Vamos a defender un nuevo estatus en el que se reconozca que Euskadi es una nación, que somos un sujeto político en pie de igualdad y con una relación de bilateralidad con el Estado. Dicen que la bilateralidad no es posible. La bilateralidad es posible. Claro que es posible. ¿Por qué, si se ofrece ahora desde Madrid la cosoberanía a Gibraltar, no vamos a poder tenerla los vascos? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Lo que vale para Gibraltar no vale para aquí. No estamos en la misma península. Eso es lo que queremos y lo que demandamos, una capacidad de autogobierno máxima para que las cosas de aquí se decidan aquí y para que sean las instituciones vascas las que gobiernen a los vascos y a las vascas y para que seamos los vascos y las vascas quienes decidamos nuestro futuro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!